Proyecto final de laboratorio de física El proyecto final está dividido en dos componentes 1. Formulación del proyecto 2. Presentación de resultados ¿En qué consiste la formulación del proyecto? Es un escrito a manera de propuesta de proyecto que debe contener Resumen Planteamiento del problema Marco teórico Objetivos Metodología Preguntas adicionales Resultados esperados Bibliografía Para tener en cuenta El documento Formulación se debe presentar en formato PDF Consulte en el material complementario la rúbrica de evaluación Y conozca los criterios con los que se evaluará su formulación ¿En qué consiste la presentación? Un video de máximo 5 minutos subido a YouTube donde se explica Materiales o requerimientos de software Planteamiento del problema Objetivos general y específicos Metodología del proyecto Resultados obtenidos Para tener en cuenta El video debe contener como mínimo las siguientes etiquetas YouTube Universidad Industrial de Santander Escuela de Física Laboratorio Expertik Formación para la investigación Consulte en el material complementario la rúbrica de evaluación Y conozca los criterios con los que se evaluará su presentación Finalmente Formulación y presentación corresponden al 35% de la nota de laboratorio Y se distribuyen Formulación del proyecto 50% Presentación del video con los resultados 50% Los tiempos de entrega Entrega del proyecto para los grupos A y B se realizarán en la semana 14 Entrega del video para los grupos A y B se realizarán en la semana 16 El material elaborado deberá ser subido a la plataforma Moodle en el ítem Informe Proyecto Final Formulación y presentación